El gran actor argentino Ricardo Darín va a recibir el premio platino de honor del cine en el festival iberoamericano. Y también alguien que puede salir muy premiado es Salvador del Solar porque la película tiene cinco nominaciones. Por supuesto estamos hablando de Magallanes. Nosotros estaremos presentes en este evento para traerles todos los detalles. El cine iberoamericano está de fiesta. 29 películas finalistas de toda Latinoamérica, España y Portugal disputarán el próximo 24 de julio uno de los 13 premios platino en punta del este Uruguay. Y donde de película también estará presente. Don Erick es la fiesta del cine independiente, el cine iberoamericano, el cine español con el portugués. Hay dos idiomas aquí de manera conjunta. Y que es la ventana para que nuestro cine, el cine independiente, lo pueda ver el mundo entero. Esta es la tercera edición de los premios platino. El certamen de apoyo más importante a la industria del cine iberoamericano. Y que será vista por 450 millones de telespectadores en todo el mundo. Selena está en Lima. No la he visto. Precisamente nuestra mejor carta de presentación es Magallanes. Película del director y actor peruano Salvador del Solar. Tenemos obras preparadas para la prensa y la televisión con la foto de su padre y mi sobrina. Si no nos entrega mañana los 30 mil soles, aténgase a las consecuencias. La película relata la historia de Selena, una mujer de 25 años que fue violada por un alto oficial del ejército en la época del terrorismo. Y que se reencuentra con un hombre perdidamente enamorado de ella. Él chantajea al militar para resolver los problemas económicos de la joven. Es una película que te atrapa rápidamente, que te hace preguntarte qué va a pasar a continuación. Hay una historia grande que se va revelando y revelando y que tiene un poder emocional muy potente. Que tiene que ver con el pasado reciente del Perú. Magallanes está nominada a cinco categorías, entre ellas a Mejor Actor y Mejor Guión. Cuenta con la participación de la peruana Magali Solier y el mexicano Damián Alcázar, nominado en la categoría a Mejor Actor. De las 823 películas que han sido adentradas a competir para este premio, Magallanes ha sido una de nuestras producciones peruanas que ha sido nominada en cinco categorías. Y sería un lujo para Perú, que traigamos obviamente un premio. La tercera edición de los Premios Platino se realizará en el flamante Centro de Convenciones de Punta del Este, con más de 5.400 metros cuadrados dedicados exclusivamente al cine iberoamericano. Precisamente entre las nominadas a Mejor Película está la coproducción española argentina Truman, cuyo protagonista es el extraordinario actor Ricardo Darín. nominado también a Mejor Actor. ¿Ves? Ya solamente por esto valió la pena que te vengas desde el pueblo norte, ¿o no? Estás muy nervioso. Siente una pajanda al baño. ¿Te acordás cómo se hace? Darín es considerado por muchos críticos de cine como el actor más influyente de América Latina. Se caracteriza por expresar de manera directa sus opiniones sobre la discriminación que sufren los actores latinos en Hollywood. Con más de 40 años de vida actoral, ha protagonizado 42 películas, entre ellas El Secreto de Tus Ojos, del 2009, que obtuvo un Oscar a Mejor Película de No Habla Inglesa. No, 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 Irene. No, no, no puedo, no puedo, no puedo. Yo tengo mi vida, acá tengo mi viejo, tengo... Tengo todo. Otro de sus soberbios papeles fue Relatos Salvajes, del 2014. Película que consiguió ocho premios platinos en 2015 en Marbella, España, y que es considerada la más taquillera de la historia del cine argentino. ¿Qué violencia? A ver, yo estoy describiendo una realidad, ¿no? ¿Dónde está la violencia? La carrera de Ricardo Darín se ha caracterizado por su compromiso y labor de un auténtico artesano de la interpretación. Yo creo que para los actores poder actuar en tu idioma es tan importante como poder pensar en tu idioma. Así es. Es por ello que ha ganado varios premios, entre ellos una concha de plata en San Sebastián en 2015 y un Goya por su papel en Truman este año. Ya sé que preferiría. Ella ha venido con mi prima, que es mucho más guapa que mi hermana, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima. Razones de sobra para que el actor de 59 años reciba este 24 de julio en Punta del Este el premio Platino de Honor del Cine Iberoamericano por su increíble trayectoria. Esta edición de los premios Platino también tendrá como protagonistas al argentino Guillermo Franchella, nominado a Mejor Actor por su papel en El Clan. Adriana. Adriana. ¿Qué? Tengo un rato hasta la comida. Bueno. ¿A ti qué te pasa? ¿Estás enferma? Tengo cáncer de mamá. No tengas miedo. ¿En qué creo yo? En la vida. Que es lo único que sabemos que tenemos. El premio Platino al Cine Iberoamericano es organizado por EGEDA, una sociedad de gestión colectiva que promueve el cine y gestiona los derechos de los productores audiovisuales en 24 países del continente. Uno de ellos, el Perú. Solo en el 2015 Iberoamérica ha producido 823 películas, más de dos cintas por día y tantas como las que hace Hollywood. Y aunque no lo crean, ha sido vista por 724 millones de espectadores solo en salas de cine. Un crecimiento acelerado que también se observa en nuestro país. Hemos partido de tener 5 producciones al año. Hoy tenemos 35 producciones al año. Que no tienen nada que impidiar a las demás producciones del 2020, principalmente de Latinoamérica. Muchas de ellas han sido premiadas en muchos premios. Ya lo sabe, la cita es en Punta del Este, Uruguay, el próximo 24 de julio. Y de película estará presente en la gala y la alfombra roja, siguiendo los pormenores de lo mejor de la fiesta del cine iberoamericano.